La Agencia Nacional de Tierra se entregó en Caldas 55 títulos al mismo número de familias de los municipios de Neira, Samaná y Pensilvania. En algunos de estos casos, los beneficiarios han dedicado sus vidas enteras a labrar la tierra de manera informal y ahora, con la entrega de los títulos expedidos por la AN, contarán con el respaldo legal que los acredita como propietarios. La directora de la entidad, Miriam Martínez, indicó que con este tipo de entregas se busca promover la equidad y el emprendimiento en el campo colombiano sobre la base de la legalidad. De acuerdo con la funcionaria, el otorgamiento de los títulos transforma la vida de los campesinos favorecidos y de sus familias, les permite ser sujetos de crédito y les abre las puertas para acceder a la oferta institucional del gobierno, de modo que puedan desarrollar actividades productivas lícitas orientadas a mejorar su calidad de vida. Entre los años 2017 y 2018, se formalizaron en Caldas 309 predios con un área de 1,186 hectáreas, beneficiando a 314 familias.